Esto que vamos a hablar acá es algo que se menciona poco en personas que estudian Kabbalah, algo que se menciona menos en el judaísmo y es algo que nunca, nunca se menciona dentro del cristianismo. Sin embargo, es algo tan importante que es prácticamente la razón por la cual los seres humanos fuimos creados en esta creación. Cuando nosotros entendemos eso, podemos alcanzar satisfacción en nuestra vida, pero cuando no lo entendemos, da igual lo que hagamos en esta vida, es como si hubiésemos vivido en vano. Y lógicamente hay toda una serie de estructuras, organizaciones, élites, que no les interesa que una persona esté satisfecha porque una persona satisfecha es más difícil de controlar y una persona insatisfecha es alguien a quien se le puede meter en la mente lo que sea que ellos deseen que le metan. Si te preguntas de qué es lo que vamos a hablar, tres palabras. Mundos del caos. La corrección de esos mundos caídos del caos es a lo que vivimos aquí como seres humanos. Por eso el hombre fue creado en el sexto día, porque ese día tiene una energía especial para corregir completamente esos mundos del caos. Si te interesa saber más sobre cómo corregir esos mundos del caos para lograr esa satisfacción personal y por qué el hombre fue creado en el sexto día, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bueno, bueno. Poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenido a este episodio número 362. Momento en que se publica este episodio es el día 20 de septiembre del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a ver por qué es que hay poderes ocultos en este mundo que intentan mantener también oculta la verdad de por qué el hombre fue creado en el sexto día y cuál es el propósito por el cual los humanos vinimos a este mundo. Y eso que nos ocultan es lo que el soar nos explica, que es la única razón por la cual estamos acá. Y esa razón es elevar las chispas de luz que han quedado atrapadas en el mundo de caos, en la clipada. Esos mundos del caos están caídos y son la materia prima con la cual construyeron esta creación. Sin embargo, tienen atrapada luz y quieren comer cada vez más luz porque ellos vienen de un espacio donde había luz y se alimentan de luz, están famélicos de luz. El problema de alimentarlos es que lo único que ellos generan es caos. Y cualquier cosa que nosotros digamos que es mala o negativa en el mundo es simplemente caos. Las personas que no saben lo que tú vas a escuchar acá, sin importar lo que hagan a lo largo de su vida, van a vivir en vano. ¿Por qué? Porque es que van a hacer las cosas sin entendimiento y eso es gravísimo en cualquier aspecto de la vida. Y lógicamente hay todo un diseño detrás de por qué se mantiene oculto o alejada estas cosas que tú vas a aprender en este episodio porque es prácticamente apartar a la gente del verdadero propósito y destino que tenemos aquí en el mundo. Ya que claro, como lo dijimos al principio, si tú cumples este propósito, si tú lo entiendes, vas a lograr satisfacción porque vas a entender precisamente a qué viniste. Una de las preguntas que más la gente se hace es ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el plan de mi alma? Pues la corrección de los mundos del caos es el plan de tu alma. Cuando tú lo entiendes, ya la vida se facilita cada vez más, como ya lo vas a ver a continuación. Y obviamente gente satisfecha es algo muy peligroso para los gobiernos, las estructuras de poder que todavía quieren gobernar sobre las personas. Porque ya lo dijimos hace muchos episodios atrás de que hay dos pirámides, una que es del caos y otra que es de la luz. Las estructuras que están gobernando actualmente, muchas de ellas están conectadas al mundo del caos. Y en el mundo del caos la única forma de surgir o elevarse en esa pirámide es por medio de hundir a los demás. No hay otra manera. Por eso es que hay sociedades secretas, por eso es que hay grupos, por eso es que hay grandes poderes que lo que hacen es esclavizar a las personas por medio de los medios masivos, por medio del miedo, por medio de muchas cosas que los mantienen cautivos porque de esa manera es que ellos pueden robarles esa luz y ellos estar cada vez más arriba. Y la idea de que esclavicen a las personas, que los llenen de miedo, que les quiten opinión, que les quiten poder de pensamiento, es básicamente de que ellos le puedan meter en esa cabecita lo que ellos desean que les meta. Por ejemplo, una de las cosas que tú deberías dejar de hacer, en mi opinión, es dejar de ver noticias. ¿Por qué? Porque lo único que hacen esas noticias es alimentar el miedo. O sea, ¿a mí de qué me sirve saber de que en tal parte de la ciudad están atracando? Si yo entiendo que hay una ley de afinidad y que yo solamente voy a traer aquello a lo que soy afín, si yo no soy ladrón, a mí no debería acercárseme ningún ladrón. Si yo entiendo esa ley, pues a mí me da igual que estén robando incluso al frente de mi casa, no me va a pasar nada a mí. Pero si yo empiezo a consumir ese tipo de contenido, empiezo a vibrar en eso, empiezo a ser afín a que me atraquen y pues me van a atracar. ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo que no hay que ver noticias. Ahora, si tú necesitas saber actualidad sobre algún tema en específico, hay ciertos medios de comunicación especializados en lo posible independientes que se dedican a eso. Yo en un tiempo, hace varios años, duré muy metido en lo que tenía que ver con la inversión de oro y seguía páginas como el Consejo Mundial del Oro, páginas de compra y venta como Billion Vault. Habían otras páginas especializadas que te dan reportes únicas y específicamente del oro. Obviamente, tú tenías que pagar algo, pero yo no tenía necesidad de ver los medios masivos para conseguir información del oro, porque los medios masivos me dan basura. Yo solo iba a fuentes especializadas e incluso si estabas muy de lleno en el tema y conocías a alguien que estuviera muy metido en la industria del oro, pues tú hablabas directamente con la persona. No te ponías a ver qué era lo que decía CNBC al respecto. Pero bueno, eso es más una recomendación. Entendiendo esto de que sí hay un propósito o un despropósito más bien detrás de ocultarnos esto, empecemos a revelarlo. La Torah inicia diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el caos estaba sobre la cara del abismo. Y el larí, Rabi Sácluria, se hace una pregunta respecto a esto. Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué no dice que también creó el caos? O sea, si no había nada, ¿cómo podía haber caos? Ya estaba el caos antes de que Dios empezara a crear. ¿Por qué? Y es lógico, es obvio, porque si uno se pone a analizar, sí, o sea, Dios empezó a crear, pero ya había caos. No era más correcto decir que todo estaba vacío, porque si todo estaba vacío, eso implicaba de que había ausencia de algo y desde esa ausencia se puede crear algo desde cero. Pero no, dice que ya había caos. Y el larí también responde a su pregunta diciendo que el caos ya estaba y que la creación del mundo de Briá, que es el que describe la Torah, o sea, el mundo que nos dice la Torah, la creación, es el mundo de Briá. Briá es creación, el mundo de creación. Hay cuatro mundos. Mundo de acción, que es el plano físico en el que vivimos. El mundo de formación, que son todas las emociones. El mundo de creación, que tiene que ver con el entendimiento. Y el mundo de emanación, que está por arriba de los cuatro. O sea, te lo dije de orden ascendente, el más bajo al más alto. El mundo de creación es el que habla la Torah de la creación y arriba de este está el mundo de Atsilut, o sea, el mundo de emanación, donde está la sabiduría, la idea original de la creación. En la Torah se describe el mundo de creación. Y es curioso porque, claro, se dice que Dios creó a los hombres con su imagen y semejanza. La imagen está, es el Betselem Eloquim, y es una imagen en estado potencial. La persona misma tiene que pulirse para llegar a esa imagen. Y no nos creó con semejanza, nos pidió que logremos la semejanza con el creador. ¿Y cuál es la forma en la cual nosotros nos volvemos semejantes con el creador? Siendo creadores. Pero bueno, el caos ya estaba, se creó el mundo de ebria, el mundo de creación, y para crear ese mundo de creación se tomó el caos como materia prima. Porque, claro, antes de que se creara este mundo, que sea como el octavo mundo que se creó, habían otros siete mundos, que esos son los siete mundos del caos. Y todos esos mundos ya pasaron por una destrucción, por una molienda, y de toda esa molienda quedaron un, como llamémoslo, un polvo, una masa, unas partecitas muy pequeñas, y con eso Dios lo utilizó como materia prima para crear nuestro mundo actual. Por eso siempre que tú veas caos, eso es materia prima para construir lo que tú deseas. Podríamos aquí ponernos muy místicos y explicar la creación de distintas partes, tanto de la derecha como de la izquierda, pero básicamente fueron mundos anteriores que se crearon, y al no tener una capacidad de percibir a los demás, eran pura y netamente egoístas. El caos que existe en el mundo es el resultado del egoísmo. Y cuando las personas son muy egoístas, generan caos en su vida, porque solamente atraen egoísmo de otras personas, de otras situaciones, y eso es lo que genera el caos. Estos siete mundos anteriores eran incapaces de detectar a la otra persona, de percibirla, de empatizar con los demás, y eso hacía que todos los demás fuesen egoístas entre ellos, y eso llevó a la destrucción por el masivo caos que se creó. Dentro de pocos días vamos a celebrar Rosh Hashanah, que es el año nuevo del hombre, y es el año nuevo dentro del calendario cabalístico. El año nuevo del hombre porque en ese momento fue que se creó Adán, y vamos a celebrar el año 5783 dentro de pocos días. O sea que dentro de pocos días, hace 5783 años, se creó Adán. Y cualquiera, por ejemplo, que esté dentro del ideal evolutivo, dentro de la ciencia, va a decir, no, Jean-Pierre, eso es mentira, porque es que el universo lleva millones de años. Y la Torah nunca está negando eso. De hecho, cuando tú lees el Génesis Bereshit, te das cuenta de que dice que Dios tomó de la tierra para crear el hombre. ¿Qué creó del hombre? Su cuerpo físico. Ese es el pedículo en el cual va a posar el alma, porque después insufló sobre él un hálito de vida. Y ese hálito de vida es el Rúa, que es el nivel de alma llamado espíritu. Por consiguiente, tanto la teoría de la evolución, como lo que dice la Torah, no se contradicen, están ahí. Porque sí, este cuerpo físico, del cual Dios tomó de la tierra y demás, obviamente fue una creación que lleva millones de años. Comenzó siendo amoníaco, empezó a evolucionar, evolucionar, hasta que llegó a convertirse en un animal. Y en realidad, la única diferencia que hay entre el hombre, que somos nosotros, y un animal, son los intelectos divinos. O sea que prácticamente Dios lo que hizo fue coger un animal que ya estaba y meterle intelectos para que esos intelectos divinos se apoderaran del animal que es ese hombre y lo pudieron poner al servicio de su espiritualidad, de su propósito y demás. Pero más específicamente, para la corrección de los mundos del caos. Por eso mismo es que si decimos que el hombre fue creado hace 5.783 años y cualquiera también que sepa un poquito de historia va a decir ¡Mentira! Hay restos de civilizaciones de hace más de 10.000 años, hay cazadores y recolectores de hace 15.000 años. Y eso es cierto, eso es cierto. Solo que el hombre del que hablan cuando crearon a Dan es en realidad el relato de cómo al hombre le surgió la neocorteza que nosotros tenemos hoy en día, esa parte cerebral que es neta y puramente intelectual. Por eso te digo, el hombre es un animal pero al que le pusieron intelectos divinos. Le pusieron un nivel de alma del cual están hechos los ángeles y por eso también se puede decir que el hombre es un ángel encarnado en un animal. El hombre fue creado en el sexto día. Todavía no lo voy a explicar bien, bien, bien. Ya vamos a eso, vamos por partes, vamos desvelando unas cositas. Pero el hombre fue creado en el sexto día y era el día antes de que ya se terminara y se cumpliera el trabajo. Nosotros en este momento histórico en el que nos encontramos estamos en ese sexto día. Estamos muy cerca de que ya se termine el trabajo de la corrección de este mundo y llegar a la redención final. Y prueba de esto es que cada vez las siguientes generaciones están naciendo con un neocórtex más desarrollado. Están naciendo con un porcentaje mayor de neocorteza. Porque claro, en la caída de Dan en su pecado, él fue reducido a nivel de conciencia. Pero si ya están naciendo humanos con mayor capacidad cerebral y con mayor cantidad de neocorteza, esto implica de que estos nuevos niños, estas nuevas generaciones, están más cercanas al hombre primordial, al Adán Katmón, al primer hombre que se creó. Y es allá donde tenemos que llegar nosotros como humanidad. No voy a explicar por qué, pero una de las próximas evoluciones que va a tener el ser humano es la utilización simultánea de ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho en el cerebro a la vez. Y eso es parte de tener una mayor capacidad cerebral. Cuando los seres humanos logren eso todo el tiempo, lo que nosotros hagamos en este momento va a ser una basura al lado de lo que ese ser humano puede hacer. Pero bueno, ese día en que se creó el hombre es la luna nueva de Tishrei, o sea, de Libra, mes de Libra. El primer día del mes de Libra se creó al hombre. Y como el hombre se creó en el sexto día de la creación, dentro del árbol de la vida es el número 6, corresponde a las emociones. Y la sexta emoción es Yesod. Yesod tiene que ver con conectividad, con vinculación, con fundamento. Es la que nos da la capacidad de conectar con los demás, es la que nos da la capacidad de empatizar con los demás, de percibir a los demás, de compartir con los demás esa emoción. Y el hombre fue creado en ese día. Y es súper curioso, porque si uno dice que ese es el sexto día, uno debería contar los días hacia atrás hasta irse al primer día de la creación, que sería el 25 de Lul, o sea, el 25 de Virgo, que corresponde a Geset, al amor. Y ahí fue cuando inició la creación. Prácticamente en el momento en que estoy publicando esto, hoy a la noche del 20 de septiembre, inicia ese día 25 de Lul, o sea, el primer día de la creación. Ahora, como dijimos, habían siete mundos del caos anteriores, o sea, que desde este punto del que estamos hablando, hacia atrás, siete días, cada uno de esos días lo que se hace es la corrección de los mundos del caos con un ejercicio muy especial. O sea, desde el día 18 de Virgo, el día 18 de Lul hasta el 25 de Lul, cada uno de esos corresponde a los mundos emanados caídos del caos. Si uno va a la Torá, en el Génesis, hay una porción que se llama Bayetze, y ahí en esa porción describen cuando muere Esab. Esab era el hermano de Jacob, en español Esaú, y en su muerte se describe su descendencia. De él desciende o viene el pueblo de Edom, los Edomitas. Y el pueblo de Edom también representa el mundo del caos. De hecho, más adelante, después de esta descripción, aparecen los nombres de los reyes de Edom que gobernaron la tierra antes de que hubiese un rey en Israel. Y es muy curioso porque cuando hablan de esos reyes de Edom dicen tal rey reinó y murió. O sea, como que dicen que reinó, pero después murió y murió y murió. Y son ocho reyes, porque cada uno de esos representa siete mundos caídos y el último, que es el rey Adar, él, por primera vez, a diferencia de los demás, pudo sentir empatía, pudo tener ese Yesod, obviamente inmaduro, pero lo mostró. Entonces dijeron, ya, ya apareció lo primero, lo primordial, ya voy a explicar eso. De ahí fue que cogieron y crearon a Adán. De Adar, crearon a Adán. Pero ya vamos allá. Por eso el Ari y el Zohar nos corroboran lo que te dije hace poco, que hubo reinado civilizaciones anteriores a este mundo que colapsaron porque les faltaba Yesod, porque les faltaba esa capacidad de percibir a los demás. Y el Ari nos explica que cualquier caos que una persona experimente o atraviese en su vida proviene de su incapacidad de percibir a la otra persona. Así que si preguntas si la Atlántida existió, sí existió, solo que era uno de los mundos del caos y por eso cayó, ya no está. Y cuando somos capaces de percibir a otros, porque los seres humanos tenemos una capacidad de percibir el deseo de los demás con esa capacidad es que nosotros podemos incluso volverlos millonarios. Porque si yo conozco qué es lo que desean los demás y se los doy, en ese caso la gente me va a pagar lo que sea, me vuelvo valioso para el sistema y me van a pagar lo que sea porque yo soy el canal atractivo y adecuado para hacer que los demás satisfagan lo que deseen. Cuando yo no manejo bien esta capacidad que todos los seres humanos tenemos, se convierte en envidia. Entonces yo cuando veo a alguien que tiene algo, no sé, un deportivo, un Ferrari, un Bugatti y lo veo y me da envidia es porque yo percibo su deseo por tener ese automóvil pero como no entiendo ese deseo o no me siento capaz de cumplir con ese deseo me da envidia. Y para cerrar, o sea, cada uno de estos siete días que se corrigieron que ya pasó, ya estamos en el último, se hacían unas ofrendas porque hay siete ofrendas que se hacen y cada una de esas corrigió los mundos del caos. El primer día se hace el picurín que es los primeros frutos que se produzca en el campo, llevarlos en una canasta hasta el templo sagrado y ofrecerlos a Dios. Hay otros como el segundo diezmo que es para consumirlo en un lugar sagrado para tu crecimiento y demás y el día de hoy por ejemplo se hace es uno que uno prepara el pan, realmente lo hacen las mujeres pero si el hombre no tiene mujer y vive solo pues lo hace el hombre. Se prepara el pan y de toda la cantidad de harina que se utilizó para preparar ese pan se separa un 10% se pone en el horno hasta que se queme. Lógicamente uno hace esto meditando en que ese 10% que se separó ahí está el ego el egoísmo de la persona para que se queme para que se desaparezca y esa es la forma en la que uno físicamente lo hace. Igual estamos en un periodo en el que la espiritualidad se hace es más por el pensamiento entonces importa más la intención con la cual hagas las cosas o sea que hoy sería un día para que tú pienses en que partes de tu vida tienen mucho ego y hagas los arreglos necesarios para desaparecer ese ego como que lo quemes mentalmente. Pero bueno ya volviendo a lo que te iba a explicar rápidamente es cogieron al rey Adar al último rey porque ya tuvo una capacidad de percibir y como Yesod es la sexta emoción la primera emoción es Gesed que es el amor como Yesod es la reunión de todas las emociones anteriores implica que si hay así sea Yesod en su estado inmaduro significa que hay amor y con eso como indicativo bastó para decir listo ya ya estamos preparados para crear un mundo quizás no un 100% pero ya estamos para poder corregir toda esta cagada de los mundos del caos anteriores entonces creemos este mundo y se los dejo a ustedes seres humanos para que hagan el trabajo más pequeño yo ya hice el trabajo de destruirlo ya hice el trabajo grande de moler todo esto y ahora les dejo a ustedes la materia prima porque ustedes me dijeron que querían ser creadores también entonces cojan todo este caos arreglenlo creando cosas que eliminen el caos y pues también parte de que se dieran cuenta de que ya había esa capacidad de empatía ese Yesod en alguien así sea inmaduro implicaba de que ya existía en el arca de almas un alma que representara el amor puro totalmente y el amor puro totalmente es uno que está desligado de cualquier tipo de deseo es simplemente dar y amar a la otra persona solo porque es la otra persona no porque yo desee obtener algo que es lo que le pasa a la mayoría la mayoría ama por ejemplo a su hijo porque hay un comportamiento animal que le dice que esa es su descendencia y tiene que amarlo y darle todo porque es el que va a continuar su genética o sea es como una extensión de su vida o una persona que ama a su pareja pero es porque su pareja sin su pareja no se siente completo no digo que esté mal esas cosas está perfecto porque en sí es amor pero el amor más puro es uno que está desligado de cualquier tipo de deseo es que tú seas capaz de decirle a tu pareja no me importa si me terminas pero si eso te hace feliz a ti eso también me va a hacer feliz a mí y que yo genuinamente sienta eso esa alma es el alma de Abraham lógicamente entre la creación de Adán y la llegada de Abraham pasaron mil años y que fueron mil años de caos que casi este mundo se destruye y se convierte en otro de los mundos del caos pero bueno no pasó por el mérito de Noé y bueno llegó Abraham y desde Abraham ya empezaron a llegar los siguientes patriarcas que cada uno representaba una emoción entonces Isaac representó el deseo después llegó Jacob y representó la belleza Moshe representó la perseverancia Aaron representó la humildad Joseph representó Yesot la conectividad bueno en fin el hecho es que ya se ha ido corrigiendo este mundo y se hace por medio del amor el amor en Yesot implica de que yo estoy persiguiendo a los demás que estoy queriendo compartir con los demás quiero vincularme y conectarme con los demás entonces la corrección de los mundos del caos está en esto está en Yesot esa es la clave y es un poco curioso que Yesot sea tan importante porque precisamente el día de ayer revisamos la porción de la troya en el episodio 361 por si quieres escucharla ahí hablamos sobre cómo eliminar de nuestra conciencia animal la idea de que necesitamos trabajar para conseguir sustento porque en realidad no lo necesitamos pero en ese episodio te lo explico más a detalle cómo puedes hacerlo a lo que voy es que en esta porción si uno va a la sexta lectura porque cada porción de la Torah tiene siete lecturas se divide en siete no tienen la misma cantidad hay unas que son más largas otras que son más cortas esta sexta lectura nos habla de 11 maldiciones después unas bendiciones y después de 98 maldiciones si tú vas a una sinagoga normalmente siempre que llegan a la parte de las maldiciones le dicen bajito como con miedo cuando una persona que estudia Kabbalah sabe que uno debería leer esa parte durísimo porque el leerlas obviamente con la conciencia y meditando en protegerse es transformar esa energía de maldición en una bendición y una protección para mí y precisamente cae en la sexta lectura la sexta lectura también conecta con Yesod de lo que hemos hablado acá todo el rato y por ser la lectura más importante siempre que en un templo en un sitio haya un tipo que sea un gran maestro un sadico sea un justo alguien que esté muy elevado esa es la persona a la que llaman a leer esa lectura las demás lecturas la primera que es la de Hesed la lee un cohen un sacerdote las otras que no es la de Yesod las lee un Israel y la última que es el Maftir ya la puede leer otra vez el cohen el sacerdote pero bueno lo que hoy es que la más importante es la sexta y como este mundo fue para la rectificación de Yesod de esa conectividad de esa vinculación por eso la sexta lectura es la más importante y cuando fue creado el hombre en el sexto día en el día de Yesod Yesod de qué Yesod de Bria Yesod del mundo de creación la razón por la cual nos quedaron en Yesod venimos aquí a corregir Yesod por medio de lo que sea que hagamos en Yesod es porque los mundos del caos estaban hechos completamente de Malhut Malhut es la sefirá que sigue después de Yesod y es el mundo o la realidad física el único punto de conexión que tiene Malhut la realidad física con los mundos superiores es Yesod porque Yesod es prácticamente el jardín del Edén el que provee infinitamente a la realidad física el problema es que si Malhut no tiene Yesod no tiene esa conectividad no está conectada con los mundos superiores y se vuelve puro deseo egoísta y cuando hay egoísmo se genera caos de hecho todo caos que existe en el mundo es egoísmo o sea solo me percibo a mí pero no percibo lo que piensan los demás el político es corrupto porque está pensando únicamente en lo que va a ganar él más no en el daño que le va a hacer a los demás por eso es que el político se roba la plata y después tiene que cerrar unos programas endeudar más y más al Estado ¿por qué? porque el político fue corrupto y solo pensó en sí mismo más no en los demás si pensara en los demás el político no sería corrupto si pensara en los demás el ladrón no atracaría pero mientras la gente siga pensando en sí mismo y no en lo que va a impactar o influir en los demás va a seguir existiendo caos en este mundo como no había Yesod en estos mundos del caos no había conectividad con el otro y al no haber conectividad pues genera caos por lo que acabamos de explicar por lo mismo de tanto caos de tanto caos que se generaba y que se acumulaba pues la destrucción era algo inminente era automática por decirlo así nosotros ya nos encontramos en el sexto día de la creación porque prácticamente esta creación está hecha para durar 7000 años si estamos en el año 5782 ya casi 5783 y en el sexto día o sea en el año 6000 ya completamos Yesod prácticamente a nivel cronológico en este momento nos encontramos en el momento en el cual Adán y Eva ya estaban a punto de culminar su trabajo porque ellos solo tenían que esperar 6 horas antes de comer el fruto y hubiesen vivido la eternidad y demás que es a lo que vamos a llegar pero no aguantaban las 6 horas haz una equivalencia de 6 horas a cuánto equivaldrían en 1000 años si los 1000 años fuercen un día y te vas a dar cuenta que nosotros ya estamos en ese periodo de 6 horas que hacían falta para esperar por eso no es raro que hoy en día tú tengas acceso a esta información de forma gratuita y de forma amplia por eso no es raro que hoy en día ya las personas estén teniendo más conciencia espiritual más deseo de espiritualidad porque ya estamos en ese momento la idea es no volverla a cagar como lo hicieron a Dar y Eva no volverlo a cagar como lo hicieron el pueblo de Israel cuando estaban en el monte Sinaí y crearon el becerro de oro porque en ese momento ya iban a hacer la corrección del mundo pero no esperaron 6 horas a que Moshe bajara del monte Sinaí y al no esperar pues hicieron el becerro de oro entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener la paciencia ya cometimos el error dos veces no volvamos a embarrarlo así que estamos en un punto muy importante en la historia y la forma en la cual tú puedes corregir a los mundos del caos es que sea en lo que sea que estés haciendo en este momento da igual cuál sea tu trabajo cuál sea tu ocupación qué es lo que hagas que con esas acciones que con esas palabras y que con esos pensamientos que tú tienes siempre sean pensando en el otro siempre sean dando el impacto más positivo a los demás independientemente digamos si tú estás trabajando en servicio al cliente digamos y tienes un problema con tu jefe ese día que la persona que recibe el beneficio de lo que tú haces que es el cliente no tenga que sufrir por los desacuerdos que sea que tú tengas con tu jefe por un momento olvídate de eso y haz las cosas con alegría pensando en el otro y créeme que haciéndolo así uno ayudas a corregir el mundo y dos la vida va a ver que tú eres un canal adecuado para corregir las chispas caídas o elevar las chispas caídas que tiene atrapado el mundo del caos ya que eres capaz de meterle conectividad a lo que sea que hagas y te van a poner en situaciones más elevadas porque las chispas de luz que hay por elevar en servicio al cliente son importantes claro obviamente pero no es lo mismo que de pronto tú siendo el presidente de la compañía que provee ese servicio de atención al cliente en ese sitio hay más chispas más elevadas pero si tú no demuestras que en ese poco puedes elevar chispas de luz mucho menos te van a dejar en una posición más adecuada o sea que si quieres cosas mejores en tu vida más ingresos más lo que sea tienes que demostrarte como un canal adecuado para elevar chispas de luz las chispas de luz se van a dar cuenta y van a alinearse van a hacer lo que sea para que tú logres situaciones más elevadas estés en situaciones más elevadas porque tú puedes elevar chispas más elevadas y si te preguntas por qué es más elevado ser el presidente que de pronto ser la persona que está ahí hablando por teléfono con el cliente es porque las decisiones del presidente de esas decisiones depende tanto lo que le pase a los clientes tanto lo que le pase a los empleados tanto lo que le pase a los inversionistas o sea tienen mayor impacto en los demás por eso entre más yeshot haya más obviamente más madurez en yeshot haya más conectividad tengas más empatía más capacidad de percibir a los demás más atractivo eres para que te pongan en esas situaciones más elevadas eso esa es la forma en la cual tú puedes salir de un trabajo que no te satisface o uno que no te están pagando tanto a uno que te paguen más o a crear una empresa un negocio un emprendimiento en el cual tú puedas prosperar cuando eres capaz de percibir a los demás ahí está la clave de este mundo el que te haya dicho alguna vez que lo que sea que un humano vino acá es a dar y que solo a los dadores es a los que les va bien esa persona tenía razón porque es así pero yo no puedo dar por dar como un idiota sino tengo que percibir que es lo que las demás personas desean recibir para poderles dar eso y ese era el episodio de hoy espero que de ahora en adelante tengas este conocimiento que han intentado alejar de los seres humanos para que tú puedas lograr una vida satisfactoria ya para irnos tres cosas muy rápidas la primera es que si consideras que esta información debería llegar a más personas para que menos vivan alejados del verdadero conocimiento y que puedan realmente realizar el propósito por el cual vinieron al mundo compárteles esta información no necesito que me cites no necesito que me des el crédito no si quieres tú haz tu propio contenido basado en esto si quieres tú habla con los demás coméntale una conversación muéstrales con tu ejemplo pero la idea es que esta información llegue a más personas ya si por tu parte deseas que este podcast siga creciendo que tenga más oyentes y demás pues ahí sí comparte el episodio comparte el podcast y demás y yo te lo agradecería mucho lo segundo que te quiero decir es que este podcast la antesala del poder tiene una comunidad de personas que ya están corrigiendo el mundo por medio de su yesot por medio de su conectividad y si tú eres así o deseas ser así este es el sitio preciso para ti para unirte a esta comunidad hay dos enlaces en la descripción uno sea un canal de telegram otro sea un grupo de whatsapp te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más como vais y ya es decisión tuya como también es decisión tuya no unirte lo cual es totalmente respetable y no implica que seas un desgraciado y una persona que genera caos ¿no? al contrario espero de verdad haberte dado algo muy valioso y no me restaría más que decirte la tercera cosa que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados sin más por agregar que corrijas el mundo del caos te agradezco mucho por haber escuchado este episodio bendigo tu camino te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren en la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme ya sea que tengas una propuesta un negocio o lo que sea sin más por decir gracias poderoso nos vemos en un próximo episodio